Hola, bienvenidos a un nuevo video Buenas noches, buenas tardes Bienvenido, de la hora que vean este video En este video voy a tratar de hacer algunos sentidos con objetos de baño Así que si les gusta este video, por favor denle like, suscríbanse y comenten Bueno, voy a comenzar Se logra ver en todo plano, pero... A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver ¿Qué te pasa? 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 Gracias por ver el video 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 Voy a pasar al siguiente Gracias por ver el video